Liturgia de las Horas Laudes Miércoles de la Cuarta Semana de Pascua Cuarta Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 99 Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno Gloriosa aurora de este nuevo día Despierta en nuestras almas la alegría De ver nuestro Señor glorificado Vencidos ya la muerte y el pecado Jesús llena de luz el mundo entero De cuantos vivirán Él, el primero Entró en la luz de eternas claridades Glorioso ya sin fin de eternidades Torrente de alegría Salte y fluya El grito jubiloso de aleluya Los hombres y los pueblos lo repitan Sus vidas en el Cristo resucitan Jesús, presente y vivo en tus hermanos Acoge nuestras manos en tus manos Conduce el caminar de nuestras vidas Por sendas de vivir ya redimidas Recibe, Padre Santo, la alabanza Del pueblo que te aclama en la esperanza De ser junto a tu Hijo eternamente Reunido por tu Espíritu clemente Amén Salmo 107 Antífona Elévate sobre el cielo, Dios mío Aleluya Dios mío, mi corazón está firme Para ti cantaré y tocaré, gloria mía Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza las nubes Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra a tu gloria Para que se salven tus predileptos Que tu mano salvadora nos responda Dios habló en su santuario Triunfante ocuparé Siquén Parcelaré el valle de Sucot Mío es Galad Mío, Manasés Efraín es yelmo de mi cabeza Judá es mi cetro Moab una jofaina para lavarme Sobre Edom echo mi sandalia Sobre Filistea canto victoria Pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado Y no sales ya con nuestras tropas Auxílianos contra el enemigo Que la ayuda del hombre es inútil Con Dios haremos proezas Él pisoteará a nuestros enemigos Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Elévate sobre el cielo, Dios mío Aleluya Cántico de Isaías Antífona El Señor hará brotar la justicia Y los himnos Ante todos los pueblos Aleluya Desbordo de gozo en el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como un novio que se pone la corona O a una novia que se adorna con sus joyas Como el suelo hecha sus brotes Como un jardín hace brotar sus semillas Así el Señor hará brotar la justicia Y los signos ante todos los pueblos Por amor de Sion no callaré Por amor de Jerusalén no descansaré Hasta que despunte la aurora de su justicia Y su salvación llamé como antorcha Los pueblos verán tu justicia Y los reyes tu gloria Te pondrán un nombre nuevo Pronunciado por la boca del Señor Serás corona fúlgida en la mano del Señor Y diadema real en la palma de tu Dios Ya no te llamarán abandonada Ni a tu tierra devastada A ti te llamarán mi favorita Y a tu tierra desposada Porque el Señor te prefiere a ti Y tu tierra tendrá marido Como un joven se casa con su novia Así te desposa el que te construyó La alegría que encuentra el marido con su esposa La encontrará tu Dios contigo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor hará brotar la justicia Y los himnos Ante todos los pueblos Aleluya Salmo 145 Antífona El Señor reina eternamente Aleluya Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Tañeré para mi Dios mientras exista No confíen en los príncipes Seres de polvo que no pueden salvar Exhalan el Espíritu y vuelven al polvo Ese día perecen sus planes Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor reina eternamente Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 6 Si verdaderamente hemos muerto con Cristo Tenemos fe de que también viviremos con Él Pues sabemos que Cristo Una vez resucitado de entre los muertos Ya no muere La muerte no tiene ya poder sobre Él Su muerte fue un morir al pecado De una vez para siempre Mas su vida es un vivir para Dios Así también Consideren ustedes que están muertos al pecado Pero que viven para Dios En unión con Cristo Jesús Responsorio breve El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Yo he venido al mundo como luz Para que nadie que crea en mí Quede en tinieblas Dice el Señor Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo he venido al mundo como luz Para que nadie que crea en mí Quede en tinieblas Dice el Señor Aleluya Preces Dirijámonos a Dios Que quiso manifestar a Jesús resucitado A los apóstoles Y digámosle suplicantes Ilumínanos Señor Con la claridad de tu Cristo Señor Fuente de toda luz Te aclamamos con acción de gracias en esta mañana Porque nos has llamado a participar de tu luz admirable Y nos has querido dar la salvación Ilumínanos Señor Con la claridad de tu Cristo Haz Señor Que la fuerza del Espíritu Santo Nos purifique y nos fortalezca Para que con nuestro trabajo Hagamos más humana La vida de los hombres Ilumínanos Señor Con la claridad de tu Cristo Haz que nos entreguemos de tal modo Al servicio de nuestros hermanos Que logremos hacer de la familia humana Una ofrenda agradable a tus ojos Ilumínanos Señor Con la claridad de tu Cristo Llénanos desde el principio de este nuevo día De tu misericordia Para que en toda nuestra jornada Nos gocemos en tu alabanza Ilumínanos Señor Con la claridad de tu Cristo Concluyamos nuestra oración Diciendo juntos las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Vida de los creyentes Gloria de los humildes Felicidad de los justos Atiende benignamente a nuestras súplicas Y haz que quienes deseamos ardientemente El cumplimiento de tus promesas Seamos siempre colmados por la abundancia de tus beneficios Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén